Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Irene Martínez, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Grupo INDUT, que pertenece a la red Reunid. Mi compañera. Montserrat Blanco, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y también miembro del Grupo INDUT de la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo de esta presentación va a ser reflexionar sobre las epistemologías feministas. En esta misma línea que acaba de presentar mi compañera, vamos a introducir las ideas fundamentales para empezar a pensar qué es esto de las epistemologías feministas. Pensar en epistemología feminista es cuestionarnos cómo se construye el conocimiento, el conocimiento dominante. Este conocimiento que normalmente excluye todo lo que sale fuera de sus márgenes. La epistemología feminista define este conocimiento como patriarcal y como colonial. Ahora nos preguntamos qué significa que el conocimiento sea patriarcal y colonial. En esta línea, el feminismo señala que el mundo está construido desde un punto de vista dicotómico y jerarquizado. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos viene a decir es que se sitúa por encima del conocimiento o desde un punto de vista de poder todo aquello que se relaciona con lo masculino, con lo blanco, con lo heterosexual, con lo occidental y de clase alta normalmente. Todo lo que se queda en los márgenes o lo que llamamos diversidad, se le otorga una categoría de menos científico, menos eficaz, menos válido. En esta línea, la epistemología feminista se va a preguntar si solo existe un único tipo de conocimiento y quién es el que decide qué conocimiento es mejor que otro y cómo tiene que ser el acceso o la transferencia de este conocimiento. Bien, pues dentro de este contexto de socialización patriarcal y colonial, como nos indica Sandra Hardy, no se trata de sumar a las mujeres al conocimiento ya establecido, ya realizado por los hombres. Se trata de construir el conocimiento desde otras bases. Es decir, vamos a tener en cuenta aquellos aspectos de la realidad social que realmente a las mujeres también les interesa. Vamos a incluir sus experiencias y vamos a poner en un mismo plano a las personas que investigan con los objetos de investigación. Tenemos que decir que tanto la teoría como la práctica feminista no es homogénea. Y esta heterogeneidad se debe, en parte, a que el concepto de género es una construcción social y, por tanto, se puede y se debe rebatir. ¿Qué es lo que tienen en común las epistemologías feministas? Pues esta crítica a las epistemologías construidas desde la perspectiva tradicional. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es que a la construcción de género hemos de añadir aspectos como la clase social, la edad, la etnia, que interseccionan con género. Y esto va a configurar las identidades tanto personales como las construcciones de los grupos sociales. Si defendemos que no es posible una teoría general del conocimiento donde no se tenga en cuenta los contextos sociales, no es suficiente con interpretar la realidad social. Es imprescindible actuar, es decir, transformarla. Desde las epistemologías feministas, esta transformación va en pro de la igualdad de mujeres y del empoderamiento de estas en la construcción del conocimiento. Y ya para concluir con esta píldora, vamos a señalar las cuatro o cinco ideas principales que hemos estado comentando sobre epistemología feminista. Por un lado, criticamos esa razón lógica, patriarcal, que pretende el individualismo, la generalización de un único tipo de conocimiento. Y para ello vamos a deconstruir estas formas de conocer. Vamos a dar cabida a las diversidades de saberes, de acciones, de emociones, de cuerpos, de identidades. Vamos a huir también, vamos a criticar el conocimiento construido desde estereotipos de género, estereotipos de clase, de raza. Vamos también a huir de esta pretendida neutralidad y objetividad que tenemos siempre como objetivo científico y vamos a dar cabida a otras formas de conocer. Yo creo que este es el principal objetivo de quienes hacemos epistemología feminista, que no es otra cosa que transgredir el conocimiento dando cabida a la heterogeneidad que nos recordaba Montserrat. Queremos agradecer la atención y seguir pensando y reflexionando sobre la epistemología feminista. Muchas gracias. Muchas gracias.